Y ahora vemos que literalmente no va a piquear nada, rompe esto como un puto novato, que eso no lo haces en la vida y más siendo Diamante Champion Piqueas únicamente hacia esta posición, se hace cuenta lo único que hace es piquear hacia la izquierda Mira como piqueas, mira como piqueas, tú en lugar de hacer esto, tú no vas a piquear aquí, vale, porque aquí no va a haber nada Tú piqueas hacia el fondo, vale, piqueas hacia aquí, pero no, ¿ves? Sin embargo aquí no piquea nada Aquí se está disparando con nadie, le puede haber dicho, oye tú que tenemos aquí a uno, vale Yo creo que este tío, y mira como le piquea absolutamente todo, es que no, que no, que no, que no, eh, amigo, no me la das, no me la contes Quitando esto, venga, el primero, el segundo y el tercero, literalmente tres de tres piqueos justo donde estaba él Lo único que lo he visto ha sido el tercero Vale, amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Esto será real, tendremos un chiste del equipo enemigo Llevo una semana de vacaciones, una semana en la que obviamente no he estado jugando Ya de por si llevaba una semana sin jugar por el hecho de... ¿Hemos roto las cámaras? No lo sé Lo he hecho una semana igualmente sin tocar el juego, por lo tanto llevo unas dos semanas, ¿vale? Sin tocar el juego como tal, sin jugar Eh, voy a ver si no me pegan unos tíos, hay un claro hacker Bueno, claro, a ver, hay una persona que dice o acusa a otro de ser hacker, ¿vale? Esperas, a ver Me he estado un escáner Tiene que ser aquella cámara por cojones Tiene que haber otra aquí Pues tiene toda la pinta de que ese pavo es chítero La verdad Literalmente no me ha gustado la cámara, tú A ver, saldrá por mí ahora Vamos a ver Está aquí abajo Pues seguramente sea chítero, pero esto estamos en rank de mi cuenta principal, ¿vale? Me he metido de primera Me va a salir para aquí pavo Estará mirando el notas 100% Está mirando A ver Oh, estaba ahí A ver, gente, no hay oportunidad Ya que si el chítero estaba tomado por saco Vale, este no es nada Pero también quiero meter Pero he visto que iba ultra lento Y he dicho, pues, ok La verdad, ok Editando el vídeo Mirad la increíble velocidad de movimiento ¿Cómo puede ser tan absurdamente absurdo y lento Que cuando estés en el suelo, literalmente, aunque tengas mil DPI Una sensibilidad súper alta Ocurra esto en el suelo Gente, como ver un solo milímetro el ratón Hago un 360 Sin embargo, en el suelo, literalmente, soy mi abuelo en bicicleta Cuando iba al campo a coger arroz Una locura, tú Nada, pero todo Tengo el nombre de EasyChamp19 Aunque esta es mi cuenta real como tal Llevo muy pocas partidas Está la cuenta, literalmente Vamos a poner ya la otra bolsa Dice, ¿alguien sabe cómo... How to code? No sé qué se refiere con code Cómo hacer no sé qué Pero bueno, esta cuenta está en plata Cuatro a dos días de acabar la season No he jugado prácticamente nada esta season en esta cuenta He llegado... Creo que tenía veinte partidas o algo así Tenía pensado jugar en estas dos últimas semanas Que es como siempre hago He jugado en estas dos últimas semanas Con la principal y he llegado adelante Pero... He tenido imprevisto este viaje como tal Y pues... Pues no me... No me da tiempo, la verdad Y también tiene una cosa De veintitrés partidas Siete en siete conchetos Es una locura Esta cuenta está súper gafada Es imposible que puedas jugar con la cuenta principal Es una locura La verdad, lo he hecho Vamos a ver esta partida Esta partida en principio está más que perdida Vale, pero podéis mirar nombres y tal No he puesto el modo streamer En esta cuenta al menos Para que veáis los nombres Y para que veáis que... Joder Hay muchos hackers Aquí también hay muchos, muchos hackers La verdad En esta cuenta Por lo dicho Porque tiene un MMR muy alto Y... Al tener un MMR muy alto Literalmente Es una mierda La verdad Porque... No es un MMR alto Me refiero Es una mierda Juega contra gente que... Champion Es diamante Etc Y lo que ocurre Es pues que nos comemos los moquitos La verdad De normal los juegos demasiado Pues imagínate jugar Imagínate jugar Dos, tres semanas En la temporada ¿Han cerrado en casa? Si me frío La verdad es que nada Lo malo que el pavo es Aruni A ver si es chitero Este no habréis que romperlo Porque si solamente tape Bueno, tapo un poquito Lo he dicho No sé qué está diciendo La verdad Que llevo literalmente Dos semanas Sin jugar Una semana Sin grabar Absolutamente nada Debo grabar Y tocar un PC Qué buena, amigo Tien que grabar Joder Chacho, tío Chacho, tío A ver A ver Cierto que el otro Solo hace Bueno, el otro No hace demasiado La verdad Y lo he dicho Llevo una semana Sin tocar un PC Pero sin tocar Creo que es la primera vez En literalmente Pues yo que sé En muchísimos años Que no toco un PC En más de dos días ¿Vale? O sea, en cinco días he estado Porque he estado Bueno, ya que estamos un poco más tranquilos Lo comento He estado con Con mi novia Y bueno He estado con mi novia En casa de De sus padres Que sus padres son De campo de Kriptana Y hemos estado Para ello unos días Ella ha estado No, ella ha estado Hasta el mismo tiempo Y se va a quedar unos días más Yo como de aquí A un par de días Tengo Bueno, tenemos Lo de la nueva temporada Pues no me quedaba otra ¿Vale? Que venir para acá Me lo está pasando muy bien La verdad Era otro ambiente Otro rollo Pero bueno No, no hay problema No hay problema Al final el trabajo es el trabajo He estado cinco días igualmente Sin Sin grabar Ni jugar La única que está jugando Es a la Stardew Valley Y en el móvil Que es una Me encanta el puto juego Me lo compré en su momento En PC Y me la quedé comprando Luego en el móvil Tío Para cosas como estas Literalmente Me pegué de vuelta Como ella se ha quedado Y unos días más Con el hecho de que Bueno Como ella no está trabajando Ahorita Se va a quedar unos días más Y yo como Bueno Como me tenía que venir de vuelta Me vine en tren Seis horas en tren Mamma mía tú Seis horitas en tren A dama por culo Vale, ¿no? Seis horitas en tren Y también te digo una cosa Se me pasaron volando La verdad, ¿eh? He hecho Me pasó algo curioso Estaba yo allí Había pasado igual Un par de horitas Estaba yo allí Todo tirado en el tren Jugando ahí A mi Stardew Valley Y tal Bueno, Stardew Valley Para la gente que lo sepa Es un juego de granja ¿Vale? Tienes una granja Y vas haciendo pues Lo que te dé la gana Cultivos Animales Y etc ¿Vale? Y lo que ocurre Después de un par de horitas He hecho ahí Todo tirado en el esto Y viene un chaval Me mira Para separarlo Digo Uy, yo creo que este chaval Me conoce algo Efectivamente de vuelta Me dice Hola, ¿eres caramelo? Sí, que soy Soy, dice Me envío todos los días Vídeos tuyos Todos los días Me envío vídeos tuyos Todos los días Y estoy todo el día Viendo vídeos Y digo Hostia, que guay Que bien No sé no sé cuánto Dice ¿Me podemos hacer una foto? Sí Y luego ya me dice ¿Me puedo por aquí un rato contigo? Bueno Estaba yo cuando Es tarde Digo, bueno Estaba hoy todo tirado Literalmente tenía Cero ganas de De socializar De hablar con nadie Pero no por nada Bueno, a ver Por nada No sé Me apetecía socializar con nadie No apetecía Pero porque estaba en modo En modo viaje Y cuando estaba en modo viaje Pues estaba Sudando Estaba Yo que sé Pero otra vez ha muerto Pavo ese Wow, ¿no? A ver, está ahí, ¿no? Una vez tenemos Y le dije No, no, no No es problema Si quieres con nosotros Sí, sí O sea, con nosotros Conmigo Se sentó un ratito ¿Está entrado ya, mi compad? ¿Vamos a matar por aquí? ¿Vamos a matar por aquí? ¿Verdad? ¡Está ahí con mierda! Tengo miedo Tengo miedo, amigo Creo que ha muerto el de aquí Ha muerto, ha muerto Bueno, así he comido todo Bueno, así he comido todo Joder, digo ha muerto Digo se ha muerto No es en cuenta, tío O sea, en serio Llevo dos semanas Sin tocar el juego, tío Sin tocar un PC Y estoy Que si mi mente se... Venga, a ver si caramos esta rotina Va Y está Que si mi mente se adapta de nuevo Bueno, tanto mi cuerpo Como mi mente Se adapta de nuevo al juego Se adapta de nuevo a tal A jugar A game settings A todo Vale, entonces bueno Tampoco gran cosa En esta partida La verdad es que Me he puesto a grabar Por el hecho de que Han dicho que es cheater Posiblemente lo sea La verdad Pero... También tengo una cosa Posiblemente lo sé Porque hay muchos cheaters En esta cuenta Vale, pero muchos cheaters Muchos, muchos cheaters Uf, pues esta se atropea, tú Está chitero Pero bueno Lo que ha comentado el muchacho Ya Lo que ha comentado el muchacho Es muy buena gente Además me dijo Que también venía También de... Venía del mismo sitio Aunque no iba a Badajoz Ahí se quedaba Creo que en Don Benito Creo que me dijo Vale, un pueblo cercano A Badajoz y tal Y eso Dice que También venía De Alcázar de San Juan Que era donde estaba Estación de tren Dice Digo Digo No, vengo a Alcázar de San Juan Dice Ah, como yo Dice No, es que estamos unos días Con mi novia En Campo Cristana Y con los padres Tal y cual Me dice Ah, yo también Digo, hostia Digo, que casualidad Coño, literalmente los dos Lo mismo Lo mismito Pero bueno Todo bueno, la verdad Era un muchacho Plano para hacernos las fotos Estuvo un retino sentado Tal y cual Y lo puso ahí La verdad que ahí Tranquilito Es que los joder Eran 6 horas de... De tren Pues... Pues... ¿Dónde estamos? Sado eso Vale Venga, sí Lo he dicho En modo, literalmente Exceptuando Ese momento No despegué la pantalla Del móvil En 6 horas Por lo dicho Eran muchas horas ahí Tío Y uff Me daba... O sea No me apetecía socializar Pero igualmente Me cayó muy bien el chaval Muy majo Muy respetuoso Muy... Me va a quedar el tío Me gustó La verdad que me gustó Wey, majete el chaval Pero hay otra gente Que un copa ahí Uff De hecho me pasó una vez ¿Pasa que eso? Bueno, no sé Si fue por aburrimiento Del chaval O por qué Hace unos cuantos años Me pasó en un evento ¿Vale? Que iba a haber hecho Un blog ¿Vale? De todo el evento Fue en las Lijas de Valencia De 2017-2018 O sea, mi primer evento Claro, quería grabar todo el evento Quería tal No sé qué Pues nada Se me encasquilló aquí Se me metió un chaval conmigo Tío Bueno, chaval Que era El ex novio De la moderadora Que a su vez La moderadora Se estaba liando Con otro ¿Qué me ha hecho aquí? ¿Qué coño? O sea, una locura La verdad Que estaba haciendo No se han deponido las trampas Tío Porque me ha pegado allí Vale, venga A ver, se va a tiempo Se va a tiempo A ver, se va a tiempo Arrancha la cabecita Vale Lo he dicho Un berenjenal El chaval Ha venido al evento Para reconquistar O conquistar A la chavala Pero la chavala Se estaba zumbando A otro chaval En ese momento Y total Que Viste Bueno, no me hizo nada Siquiera Voy contigo Bueno, vale Ok No sé dónde voy a poner Me he dejado Me he dejado No tenéis ¿Hasta Gucci? ¿Hasta esto? Vale Ay, me puedo poner aquí el escudo Lo malo es que como tomen esto Lo bueno es que ya no tienen La información del tonto antes Lo malo es que estamos Dos pacicos La verdad Con el cheater vivo Una osa Me cago Me cago No le he dado A ninguna Me cago Su padre Vikinga No le he dado Ni una ni a la bajada No pasa nada Lo he dicho Hoy voy a estar jugando Unas cuantas ranqueriñas Imagina porque no Queda la cuenta en plata La verdad Me da toda pena Toma zampa Está retando detrás del escudo Es lo malo Que al poner Nada Y lo he dicho La verdad es que ese día Estuvo bien El día este del evento Con el blog y tal Pero fue como Que pereza La verdad O sea Tenía pensado Estaba grabando yo aquí solo ¿Sabes? Y literalmente tenía al muchacho Lo siento mucho Tenía al muchacho De Lapa Porque encima era eso En plan joder El culpa tengo yo De que hayas venido aquí Diciéndote tu novia Ex novia Que no vengas Porque va a estar con otro Y igualmente vienes Y la otra Se va con otro Delante tuya Y es como Me quedo yo en marro Venga hombre Venga hombre Y luego lo peor Que es que luego Vete ver Que volvieron juntos Digo Madre mía Digo Vaya tela Ten orgullo Chaval Ten orgullo Ten orgullo Madre mía Se zumba Delante tuya Y tú ahí Estábamos Tonto ¿Qué? Literalmente Yo me quedé flipando Y lo peor Que es que no solo fue No solo fue Este chaval Que se quedó conmigo No No Ah mire El otro sí que me dio pena Porque por ejemplo La muchacha tenía un hermano Y ese hermano La acompañó a ella ¿Vale? Para venir al evento Hola chavala Se fue con el chaval ese Y quedó el hermano solo Y entonces el hermano Sí que Oye Vente lo que sea No sé no sé cuánto ¿Sabes? Para que estemos aquí Para que no sea solo Eso es lo perfecto Pero el otro El otro es un calzonazo Calzonazo Y digo Este tío De encima Si me ha dicho Nada Toda la tabla mía Toda la tabla de mí Dejadme grabar mi blogcito Que es la primera vez Que veo un evento Es la primera vez Que veo tal Me está Me está jodiendo La experiencia amigo Me está jodiendo La experiencia No sé cómo se ha ido Lo he dicho Esta partida Esta partida Y Como si fuera borracho Vaya Aquí Habla abajo A ver si se lo leemos O podemos ganar Una rondita O hacer algo Nosotros en esta ronda Lo he dicho En esta no hemos hecho Absolutamente nada El carabino Eres muy malo Cállate la boca Y sale de la calle Opre Toda la va Nos han matado Todo el rato Alguien Que no era El supuesto cheater No niego Que no sea Cheater Lo digo De aquí No he visto No he visto Una Tío Mala Tío Por la carísima Tío Bueno Me voy a abrir esto Vamos a intentar Hacer aquí Una bullucada Nah Es que están arrasando Por completo Están en puente Han dudado tanto Que se ha vuelto A activar la batería Se ha vuelto Se ha vuelto Se ha vuelto De aquí ¿Quién me ha matado? Vale Me ha matado A ver Eso estaba roto No lo sé La verdad No me engañaron No sé Ni siquiera Si eso estaba Roto Me imagino Que sí Pero bueno Como justamente Me he puesto Para otro lado Me he puesto A mirar Al de puente No pasa nada Vamos a ver La repetición Vamos a ver Si este chitero Es chitero de verdad Vamos a ver Para atrás Bueno Vais a ver Lo he dicho Que no he jugado Prácticamente partidas En esta cuenta Bueno 8 puntos Me quitan de mierda Lo peor Es que lo voy a subir Fácil Pero claro Tampoco puedo estar Juego de hoy Todo el día Por favor Que no se haya quitado Vale Vale Veis ahí la hora Vale O sea Está viendo Bueno Lo habéis visto Vale Son las 9 y media De la mañana Día 28 Y esa cosita Las últimas personalizadas Que estáis viendo Son de hacer las miniaturas Seguramente Bueno Seguramente Si o si La semana pasada Cuando fui a Era La semana pasada Cuando estoy haciendo Todas las miniaturas Para todos los vídeos Tenéis en cuenta Que lo malo De irme de vacaciones Es que sí Una vez que pongo Los vídeos y tal Perfecto No tengo que mirar Absolutamente No va Ya Pero durante Un tiempo antes Tengo que hacer los vídeos Para esos días Que estoy haciendo vídeos Más esos días Que no voy a estar ¿Sabes? Que es como lo estaba haciendo Tengo que poner Todas las miniaturas Tengo que poner Todas las cosas Tanto editar mucho Grabar mucho Miniaturas Por un tubo Tengo que aceptar Programar Un montonazo de cosas Tema short Pipe short Me da un poco de pena Porque me ha pillado Un poco el todo La verdad Y no me ha dado tiempo A No me ha dado tiempo A hacer demasiado short La verdad Porque tenía muchas cosas En la cabeza Y en fin Tampoco me quería No, tampoco quería Matarme La verdad Por el tema de los short Vale Vamos a ver Que es lo que hace So todo este Bueno Únicamente este ¿Vale? De momento De momento No parece nada No entiendo No entiendo Más bien Porque Bueno Para cubrirse y tal Pero bueno De momento No parece nada Lo que te digo Voy a ver Dos rondas Tres rondas Con mucho Esto por ejemplo Ya sí que es raro Pero es raro También te digo Había mucha info En cámaras ¿Vale? Aquí ha sido el tir No me ha aparecido Una kill En plan de Cheater Realmente Ha roto Y ha Y ha piqueado Bien La verdad Aquí Es cuando se pone Habla con el otro También te digo Igual hay un poco Delay Entre la kill Can y tal Pero bueno Como son las cosas Viendo las cosas En el modo repetición Se puede ver Como literalmente Una persona Esta no ha muerto De pura casualidad ¿Vale? De piquear Como el culo Como ha piqueado antes Como ha piqueado De tal cosa ¿Sabes? Como el culo Vale Esta ronda No se va a poder ver mucho De hecho En esta ronda Bueno Creo que mata a alguien más Me parece Mira como piquea Es que además Piquea como el culo Esto es lo que me hace ver Pues te digo Es que Se mueve muy mal Tío Y esto lo he dicho Estamos ya en rango De diamante champion ¿Ves lo que te digo? Estamos tan bomba Dime que me iras a cerrar Por favor Es que se mueve muy mal Para lo dicho Para el rango En el que estamos Se mueve muy muy mal Y estas que dicen No son kills Sin más Ya Pero El tío moviéndose Tan mal Como mueve Que está piqueando Cosas que Literalmente Tiene su compañero Son absurdas Se mueve muy mal No se que hace Vale Aquí ya no vamos a hacer mucho Pero mira como se mueve Es que no tiene sentido Si sabe que estoy en el tejado Se mueve como un botardo Mira que el tío sigue allí Vale Vamos a la siguiente ronda Round 2 Round 2 En esta es que Pero tiene una cosa Habrá más de un cheater O habrá A ver te digo Habrá un cheater Y si es así Habrá más de uno No lo sé Vale Vamos a darle un poquito Hacia adelante Parse Lo he dicho De momento no he visto Nada raro Perdón Hacia adelante De otra vez nada raro Que el que se mueve mal Si Que tenga diamantes champions Y sea un botardo Es que los hay Hay muchos Tampoco me dice mucho más sobre eso Vale Botardo descuidado Se ve como el culo Sin más No piquea bien No dispara bien como tal Tiene buen timing Lo que tiene bueno La verdad Tiene buen timing Pero ya Vale Vamos a darle ya aquí Gastroliza Aquí estaba Me imagino que hablando con el otro No lo sé Me imagino De acuerdo He estado teniendo muy en cuenta La conversación Déjame te digo He hecho este vídeo He hecho este vídeo Para No lo he hecho Es que piquea muy mal Tiene como piquea Lo he dicho Esto es diamantes champions Así que al final Es lo que digo Tío O sea que al final Vas a alcanzar diamantes champions No por saber jugar Sino por ser cansino Y jugar muchas partidas Está piqueando todo Sin ningún sentido Y además todo mal Está piqueando todo mal Tiene ganas De abrir ahí Tiene ganitas Aquí por ejemplo Ahí no se escucha Pero debería escucharse ¿Vale? Puede que le haya dicho Oye Castle Vente Ponte en amarilla Que tal Porque muchas veces Alguien puede estar haciendo trampas Y no son trampas de Oye Dispara O sea Los mata a todos No, no Literalmente trampas de A ver A ver, a ver Quiero ver un subtito Tío No me deja ver esto Vaya puta mierda No, no me deja darle para atrás ¿Puedo darle para atrás? Amigo Dejame ir para atrás No, no me deja darle para atrás No, no me deja darle para atrás Es lo que iba a deciros Eh Ya Le he podido decir al Castle Oye Castle Hay dos personas en amarilla Vente para acá No sé, no sé cuánto Pero vamos a ver No me deja darle esta mierda Por favor La verdad es que el modo de repetición Es una maravilla ¿Eh, gente? Bueno, digo Vamos a dar a la ronda Number three Number three ¿Será hacker? A saber, la verdad De momento no he visto nada raro Pero nada, ¿eh? Ha hecho cosas normales Se mueve muy mal Pero sin más O sea, vamos a echarle la culpa Al chaval de que se mueva De que se mueva como el culo Amigos Es lo que hay, ¿sabes? Se mueve mal Se mueve sin más Pero bueno Vale, un poquito hacia adelante Ya me te digo En nuestro equipo Entre lo dicho Dos sombras y toca el juego La mente Pro hacker Que dices No, hay un hacker Hay un hacker Hay un hacker A la gente se le quita las ganas de jugar Y le da igual perder Vale Pero yo, pero de momento Aquí no hay nada La verdad Pero nada, ¿eh? Pero esto Si hubiera hecho solamente Lo de abrir las ventanas Para este lado Me hubiera parecido raro Pero si lo abro para los dos No es nada raro Si solo lo abro para este lado Digo, es raro ¿Sabes? Pero no Si lo abro para los dos A ver, ¿quién ha sido? ¿Cómo lo he hecho antes? No sé cómo lo he hecho antes ¿Eh? A la C A la Z A la Z A la Z A la Z ¡Dante cojones lo he hecho! Tío, pero Putos controles de dos cojones Es que creo que Lo puedo controlar bastante mejor Con el Con el Vamos a perder este Ah, y esta ha sido Ahora me ha dejado Vale Esta ha sido un wallban, ¿eh? Lo que le ha pegado Aquí Esta ha sido un wallban Lo que le ha pegado Yo creo que no es nada Pero a saber Tampoco quiero perder Mucho más tiempo Con esto, ¿vale? Ahí, entonces Te ha visto esto Y la ha matado Sin más Y ahora se para aquí Le abrará Ja, ja, je, je Pero no tengo idea, ¿eh? Más onda Number four Number four Número cuatro De momento creo que no tiene nada ¿Vale? Pero bueno Creo que lo haré un poquito más Una última ronda Si cabe Carazón de ellos Van al ataque Aquí está creo que Ah, nos llamamos a la una Valera Exe, no sé cuánto Vale, un por dos Bueno, vamos a darle primero a esto Y a esto Vale, a ver si no se me quita esto El poder controlar todo Igualmente, lo he dicho Con respecto al chaval del tren Me cayó muy bien Es muy majo A ver si publica por ahí La foto Y me etiqueta y tal Y así la tengo Me mola mucho Hacerme fotos con suscriptores Y con tal Me mola mucho Me gusta bastante Lo que pasa es que Como he comentado Estaba en el tren Estaba en modo viaje Y no me apetecía No me apetecía socializar La verdad Pero bueno Como todo el mundo, ¿no? No a todo el mundo le apetece hablar Y mire que a mí Me pillas en otro momento Y perfectamente Me gusta y tal Me hace ilusión Aquí es como Vale, no miras ni siquiera arriba Rompe cámaras Como un puto novato Literalmente como un puto novato ¿Sabe que nadie sabe? A ver Hostias A ver Yo ya Ahora después de esto No voy a engañarte Yo Este va cargado No, lo siguiente, amigo Este va cargado Ha cargado Sí, sí Lo ha cargado Más que nada Por los piqueos que ha hecho Ha hecho Bueno, tanto No piqueos Más bien movimientos ¿Vale? Vuelvo a repetir Lleva haciendo toda la partida Movimientos de mierda Con timings Que dices Tío No apunta bien No dispara bien Ha tenido buen timing El buen timing Es que justamente Cuando el otro está de espalda Él aparece Justamente cuando el otro Va a aparecer Este justo se agacha Va a tener mejor ángulo Y ahora Vemos que literalmente No va a piquear nada Rompe esto como un puto novato Que eso no lo haces en la vida Y más siendo diamante chapio Piqueas únicamente Hacia esta posición Si os doy cuenta Lo único que hace Es piquear Hacia la izquierda ¿Vale? Mira como piqueas Mira como piqueas Tú en lugar de hacer esto Tú lo vas a piquear aquí ¿Vale? Porque aquí no va a haber nada Tú piqueas hacia el fondo ¿Vale? Piqueas hacia aquí Pero no ¿Ves? Sin embargo aquí no piquea nada Aquí se está disparando con alguien Le puede haber dicho Oye tú Que tenemos aquí a uno ¿Vale? Yo creo que este tío Y mira como le piquea Absolutamente todo Es que no Que no Que no Amigo No me la das No me la conté Es que ha ido literalmente Es que ha ido además Con todas Con todos ¿No se ha buqueado esto? Es que ha ido literalmente Haciéndole el Prefire O haciéndole Bueno Disparándole Quitando esto Venga El primero El segundo Y el tercero Literalmente Tres de tres piqueos Justo donde estaba él Lo único que lo has visto Es en el tercero Venga ya No me No la contéis Mira como dispara Mira como puta Que no amigo No me la contéis La verdad No me la contéis Mira como sabe Que hay una allí Y no se tira Con todo lo seguro Que ha ido antes Este es el que le he derroto yo Ya Venga Ya amigo Ya Mira como no mira Bueno Tiene buen droneo Eso si Tiene buen droneo aquí Antes no tenía una mierda Venga No me la contéis Amigo No me la contéis Te lo digo No me la contéis Este es el que escucho yo Por eso me inclino aquí Es bastante mal Vamos a ver la última ronda Ya que estamos Ronda Ronda 5 Ya solo por eso Genera mis dudas La verdad Mis sospechas Demasiada Lo he dicho Demasiado buen timing Todo el rato Y luego ya Con esos tres piqueos Los tres Ahora mismo tal O sea Los tres justamente Donde iba a salir Amigo No me la contéis Y además lo he dicho Desde el principio Sin decir absolutamente nada Este Pablo Le ha comentado eso Que lleva Dice No Hasta los últimos juegos Haciendo wilding Haciendo Haciendo eso Haciendo atrás de las paredes De evento hay mierda O hay algo raro ¿Vale? Hay algo Cosita rara ¿Por qué pone una doble? Pues buena pregunta La verdad No Imagino que se pone una doble Por si alguien pasa ¿Vale? Esta Esta encafre De pasar igualmente Por delante ¿Es este? Sí Es este No es mala Pero es una trampa pensada Para que un enemigo Avance Y rompa ahí O sea Cuando vaya avanzando Rompa la que está sonando Y la otra la mate Pero no lo sé Este tío no va a piquear nada ¿No? Mira cómo sabe Mira cómo sabe Que hay una de arriba Ahora no No corras Que sabe que tienes una de la derecha Pese a que no ha hecho ningún tipo de ruido Ya Lo he dicho Pese a que lo más probable Te lo digo Lo más probable Es que haya Una persona a la izquierda Porque está toda defensa Hecha para que Que haya una persona Detrás de la Detrás de De esto Hasta a mí En fin amigos Hasta aquí El videito del día Al menos uno de ellos Tengo varios preparados Así que Como estamos a 28 Mañana es 29 Vamos a estar Bueno voy a estar Poniendo todos los vídeos Que no tengo y tal Digo Este tío Hacker 100% 100% No lo creo ¿Vale? No lo sé Tampoco puedo afirmarlo Pero un 70% 70% Si ¿Vale? Porque es que tampoco Es que se mueve como el culo No está mirando tampoco Muy descaradamente A través de las paredes También te digo Y vuelvo a repetirlo Yo Me pongo hacks No sabe ni el tato Ni tú poniendo tal la mía Sabes que tengo hacks ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ha disimulado Con el hecho de que sé jugar Sé cómo tengo que piquear Sé cómo tengo que mover Sé cómo tengo que hacer todo ¿Vale? Esta persona No tiene ni idea de moverse Pero ni idea de moverse ¿Sabe camuflarlo? ¿Sabe disimularlo? Pues a ver He visto un par de cosillas Que he dicho A ver es raro Tiene muy buena suerte Demasiada buena suerte Pero bueno No pasa nada Todo puede ocurrir igualmente ¿70% hacker? ¿80% hacker? No lo sé Amigos ¿Vosotros? ¿Qué opináis? Dejádmelo en los comentarios Mi gente Sin más Nos vemos Pues en otro momento No sé si haría hoy directo Porque tengo que poner mal día con todo Y me apetece estar Subiendo la cuenta La verdad Y esta cuenta en directo No la toco ni por asomo ¿Vale? Que literalmente la toqué hace unos días Para jugar casuales con suscriptores Y literalmente No más que stream sniper Gente ahí viendo tal Prefiero hacerlo así La verdad Porque al momento que esté en directo Me traqué la cuenta ¿Vale? Que es muy muy fácil Porque aunque tenga el modo streamer Es muy fácil saber Quien es la persona que está detrás Por programas estadísticas Por el propio Ubisoft Por mil cosas Y es como Es una mierda Y de hecho No disfruto jugar O no disfruto jugando Con esta cuenta Con cuenta principal En directo Pero nada De hecho Hace bastante Que no lo hago Y desde entonces Mi salud Tanto mental como física Está muy bien ¿Vale? Lo único que hago Es jugar ranques Con una secundaria Que esa cuenta No la conoce mucha gente Solamente español y tal Luego vino el tema este De que si Las pruebas de la nueva temporada Que si Luego todo el tema Del viaje Y previaje Y posviaje Y esa cosita Pero bueno Amigos Sin más ¿Vale? Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego ¿Eh? Pero dale Que te veo Te veo